Poco a poco el turismo rural, la oportunidad de hacer senderismo, de disfrutar de cataratas y la cantidad de montañas que tiene el Valle del General, lo van colocando en el mapa de los turistas nacionales y extranjeros. Estos últimos son los que vienen en aumento. Pero otros ven la naturaleza que hay aquí, ven los recursos naturales que tenemos y les llama mucho la atención. Por eso le digo, muchos de los residentes extranjeros que tenemos por acá en la zona, les comentan sobre las cataratas, les comentan sobre la fauna, la flora, también de que aquí, ejemplo, Pérez Celedón. La cercanía con las comunidades, con las costumbres, con la alimentación sin dejar de lado la tranquilidad, son aspectos que van colocando a Pérez Celedón en el gusto de los turistas extranjeros. Entonces ellos lo que buscan es todo ese tipo de cosas, bueno, ver watching, senderismo, naturaleza, respirar paz, un poco más de calma en lo que buscan ellos y vivir y tener una experiencia más con las costumbres costalicenses. Para el primer mes de 2020 está planificado el arribo de un grupo de turistas europeos quienes vienen a fortalecer la presencia en la zona y abren la oportunidad para que más turistas del viejo continente pongan en la agenda una visita al Valle del General. También ahorita está hablando con una encargada de una asociación de turismo de acá de Pérez Celedón. Me decía que ya en enero van a traer un grupo de alemanes. Eso significa que gracias a ellos ya estamos posicionándonos como un atractivo turístico, como un destino turístico. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese tema. La idea para el 2020 es fortalecer el trabajo turístico de la mano de varias iniciativas que buscan que Pérez Celedón sea destino, aprovechando su gran cantidad de bellezas naturales.